Se va a cobrar a la entrada a las raíces un cobro de 20 pesos en el río para lo de Semana Santa del sábado 8 al domingo 23. Y a los camiones se les va a cobrar 7 boletos que son 140 pesos. Es por vehículo los 20 pesos. Sí, durante la Semana Santa del sábado 8 al domingo 23 de abril.